Escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si es la primera vez que nos encuentras, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te lleguen y no te pierdas ninguno de los videos, también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como Pasión Escarlata19 y si tú ya nos sigues, gracias por el apoyo. Oiga, después de arrancar con pie derecho la liga, los invitamos por cierto a ver la reacción que aquí está en el canal después de que terminara el partido y demás, pues siguen los rumores después de que el presidente Mauricio Romero comentara que sí, que todavía falta gente que llegue al equipo. Resulta que para ir descartando o no, ayer se habría confirmado supuestamente ya el tema de Dairo Moreno que no llegaría a la América, pero que después supuestamente se habría conocido que sí siguen las negociaciones y que Dairo Moreno está muy cerca. Zona Libre de Humo pues habría dicho que ya Dairo no llegaba y que había sido por parte del mismo Tulio Gómez, el problema aquí es que sabemos que muchas veces Tulio Gómez ha dicho, por decir de alguna u otra forma, despistar la hinchada, los medios de comunicación y demás para que no se caigan entre comillas las contrataciones. Lo que habría dicho Tulio a Zona Libre sería que no hubo consenso en el comité deportivo y se descartó la llegada, el tema de la edad, además que sus constantes problemas de indisciplina fueron factores determinantes por los cuales se le cerraron las puertas del club y tendrá que seguir buscando alternativas para lo que será el remate de su carrera. Entonces no hubo acuerdo el tema de la edad y los problemas indisciplinarios según lo que comentaba entonces Tulio Gómez. Nosotros ya lo teníamos descartado, hasta también lo publicamos, pero ahora con los nuevos rumores, pero estos rumores no tienen una base fuerte o decir que esto viene de una fuente confiable. Toca esperar a ver qué va a pasar con el tema de Dairo Moreno. El tema de Carlos Darwin Quintero, ya eso fue humazo, humazo, como dicen por ahí, el jugador ya habría firmado la renovación con el equipo actual. Recordemos que esto digamos que fue un humazo porque empezó por las palabras del periodista y despiden de Colombia, Francisco Pacho Vélez, manifestando las posibles llegadas al jugador que obviamente al ser de una fuente de estas, pues se disparó y subió como espuma por las redes sociales. Pero el propio representante del delantero de 34 años habría hablado acerca de lo mismo diciendo que no, que era falso y que Darwin acababa de renovar dos años más con el Houston Dynamo del equipo actual del jugador. Lo cual queda claro el rumor, como dijo Tulio, en estos tiempos que llegan más y más al equipo. Por otro lado, lo que sí se mencionó de la salida fue el jugador de Larry Angulo. Su relación contractual con el América se termina ahora en junio del 2022, la fecha que tendrá que presentarse al independiente Medellín. Mauricio Romero, presidente del equipo, comentó. Todos los jugadores que terminan en junio nos hemos sentado con el club y ellos para hacer una aplicación hasta diciembre, una extensión, caso como el de Larry Angulo, pero el Medellín no quiso. La idea era extender los contratos para no tener problemas después del primer semestre de faltar jugadores, como todos sabemos, por el tema de Carrascal y Tolima, el cual no nos permite tener más jugadores. El tema de Gustavo Torres y Mauricio Gómez, pues se le busca equipo, por ahora no se ha podido concretar nada para ninguno de los dos jugadores y América no hará uso de sus servicios, pues no fueron registrados. Mientras que por parte de Luis Sánchez, quien sigue bajo los ojos del departamento médico, renovó su contrato y firmó entonces con el equipo hasta el 2024. Así que Sánchez hay para rato. El tema de refuerzos, nada más esperaba entonces la llegada de Quintana, que ya llegó, pasó exámenes médicos, se presentó oficialmente y demás, pero faltaría uno y es la gran expectativa que llegaría a la América según esto es extranjero. Se está trabajando sin filtros el nombre, como habría dicho entonces el presidente de la América, Mauricio Romero, que no quieren que se filtre ninguna información y que no se vaya a caer. Entonces esta nueva integración para el equipo, sin embargo, en hora ya tarde de la noche se habría conocido el supuesto argentino que llegaría a reforzar el equipo escarlata. De que sea o no sea este, el jugador lo entrevistaron y dio entonces pistas de que sí hay algún acercamiento, pero hasta ahora primero no sabemos si se vaya a dar y segundo no sabemos si este es el refuerzo del cual estaba hablando la América. Lo único que sí sabemos y esperemos es que si este es el jugador del cual se refería Romero, por la imprudencia, por decirlo de alguna manera, porque ellos mismos fueron muy claros y le pidieron por favor a la prensa que los ayudaran a no dar el nombre. Si este es, esperemos que no se caiga y si es, que llegue y que nos dé muchas alegrías. Muchachos, hasta aquí el video, si te gustó dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal, síguenos en todas las redes sociales, coméntale a tus amigos que Pasión Escarlata 19 llegó y que venimos con muchas sorpresas. Muchachos, me despido, les mando un abrazo, portanse bien, se les quiere gratis y a vivir la vida con pasión, con Pasión Escarlata. Chao.